Hola, buenos días, pues hoy nos encontramos en casa de Santiago, que Santiago es un alumno de los nuevos cursos de cocina que tenemos aquí en el Ayuntamiento de Leganés para personas mayores y hoy vamos a hacer una merluzita en salsa verde para ello tenemos todos los ingredientes, que es merluza, ingrediente principal, luego unas gambitas, tenemos cebolla, tenemos ajo, unas patatas, pisantes, congelados mejor que los ingredientes que es otra cosa, perejil, que no falte para darle el toque a la salsa, harina para espesar la salsa, unos esparraguitos, un poco de vino y caldo de pollo y con estos ingredientes nos vamos a hacer una merluza, pero buena buena, a ver que te parece estupendo, muy bien, yo estoy la mano pues vamos a pasar a ir pelando y cortando todo, ¿vale? ¿qué te parece? ¿por dónde has empezado? muy bien, pues vamos a coger las patatitas y nos vamos para allá bueno, perfecto, pues vamos a seguir pelando las patatas y si te parece, te voy a preguntar, ¿cómo que te has apuntado todo este curso? oye, pues la verdad que yo lo necesitaba, Carlos porque resulta de que no tengo ni idea de cocinar y ya poco a poco, por lo menos se hace cuatro platos que son cuatro semanas que llevamos, ¿sabes? así que estoy muy animado, muy contento y encima a domicilio con lo cual no te digo nada, ¿sabes? y tú lo pasaste un poquito mal durante... sí, 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 lo he pasado mal porque al quedarme viudo hace dos años pues mi mujer sí sabía cocinar, yo no ¿vale? no tenía ni idea, no vamos ni de freír un huevo, ¿eh? así, sí, creí todo y bueno, pues fíjate ya poco a poco ya voy haciendo mil cositas digamos que me he abierto al curso estoy muy contento y aprendo sobre todo principalmente mucho que bien me relaja que bien y quiero seguir, quiero seguir bueno, alegro que te esté gustando ya llevamos unos cuantos platos hechos sí, sí, sí y poco a poco irás mejorando tus técnicas eso espero, eso espero bueno, pues ahora vamos a terminar las patatitas y las vamos a pelar y cortar en cachelos en cachelos, sí que te acuerdas perfectamente que lo hemos hecho en otras clases anteriores que es un corte gallego troncharlas sí, troncharlas para que salga más al vidrio y los peces y todo un poquito más y después de las patatas nos vamos a por las cebollas, ¿qué te parece? claro, lo que tú me digas bueno, Santiago perfecta, las patatas bien peladitas muy bien y ahora, ¿te acuerdas cómo lo hicimos en cachelos los cortes del otro día? sí, sí, correcto pues vamos a ir cortando las patatas en cachelos muy bien le das cañitas muy bien y mientras te voy a preguntar que todavía no te lo he preguntado ¿cómo que te has apuntado a estos cursos? porque yo te veo... pues mira, verdad yo pasé un confinamiento bueno, yo tuve el COVID ¿sabes? ajá y lo pasé muy mal porque me pilló solo estando solo en casa soy viudo y bueno, lo pasé muy mal fueron 15 días terribles con cuento y dos décimas de fiebre en fin yo solo y encima no sabía cocinar y joder, yo es que me buscaba y qué hago es que no se hace nada es que no sabía freír un huevo ¿y qué comías? pues lo que tenía latas y cosas de estas hasta que te he estado durante 15 días encerrado aquí en casa comiendo latas exacto exacto hasta que se me acabaron claro porque no me traían la comida aquí ajá al tener yo el COVID pues no me traía la comida ni me la dejaban en la puerta ni nada lo pregunté y bueno pues nada me tuve que apañar como pude entonces yo la verdad cocinar nunca me ha gustado no porque no me veía ajá pero bueno pues cuando me surgió la posibilidad de hacer un curso de cocina joder no lo dudé la verdad que me apunté pero vamos el primero estabas ahí y encima que venían a casa o sea que más cómodo no podía hacer por lo cual me he animado mucho y ahora disfruto estoy deseando que llegue el jueves sí 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 para ir aprendiendo más platos más cosas sí en serio ya llevamos unos cuantos platos hechos sí sí ya llevamos cuatro o cinco platos sí así que nada nada pues me alegro que te guste el curso ha sido un placer mucho mucho y bueno todavía quedan unos meses de darle aquí un poquito los dos puntos sí señor sí señor pues por mi encantado muy bien pues vamos a ir ahora que estás terminando las patatas una vez que las tengamos listas vamos a por la cebolla muy bien que las vamos a picar en H y poco a poco pastos como siempre perfecto vamos a dejarlas aquí que ya las tenemos listas pues a ver cómo te han quedado las patatas oye perfectas muy bien Santiago ya sabes lo que es cortar las patatas en cachelos en cachelos sí sí fantástico troncharla para que salga bien de almidón y que nos espese ahí la salsa perfecto pues si te parece te voy a enseñar cómo corto yo la cebolla que la voy a cortar en juliana muy finita y luego lo vamos a picar todo en H como hemos hecho otros días ¿vale? de acuerdo te voy a hacer yo el primer trocito y luego continúas tú perfecto pues mira cogemos la cebollita lo primero le vamos a quitar la raíz que es lo duro y ahora lo vamos a cortar lo máximo posible que podamos importante una vez que llegamos aquí a la mitad es cuando le damos las vueltas en la cebolla para no cortarnos sí y continuamos así bueno en tres meses vas a estar igual ¿no? ¿listo? ¿vale? esto es por así y entonces cuando tengamos toda la cebolla en juliana sí cogemos y vamos a a machacarla la machacaremos cortarla en H o como te he enseñado con los dos deditos aquí colocados y así hasta que tengamos toda la cebolla bien picada ¿vale? dejo que continúes tú con la cebolla sí, sí, sí y ¿qué más te iba a decir? te iba a preguntar por un plato ¿te acuerdas que te dije que os iba a dejar a cada alumno elegir un plato que más os guste para cocinar? aparte de todos los platos que os he dicho yo que vamos a aprender juntos sí, sí hay un día que tenéis que elegir vosotros el plato ¿has pensado en ese plato maravilloso? sí, por supuesto ¿qué has pensado? a ver es una paella ¿una paella? vamos ya me encanta el alzarrote la paella muy bien ¿y de qué quieres la paella? de marisco ¿de marisco? sí, sí pues haremos una paellita de marisco eso va a ser el plato cada uno de los alumnos me tiene que elegir un plato ese va a ser el plato de Santiago una rica paella una rica paella muy bien así que estupendo pues eso eso haremos y ahora cuando terminemos de picar todas las cebollitas sí vamos a picar los ajos que los tenemos ahí en el mismo plato sí y poco a poco con paciencia ¿así o te los pago? un poquito más así fenomenal yo te asiento bien fíjate ¿quién te iba a decir a ti? que vas a aprender a cocinar ya te lo digo a mis años a tus años que nunca es tarde ya, ya, bueno y se te da bastante bien pero que es que es algo que chicos que nunca no había dado por ello ¿sabes? pero desde que estoy vamos genial que bien genial, genial claro vale, pues ahora que terminemos la cebollita sí pasamos a los ajos sí perfecto toma tu tiempo importante que no te cortes vale, Santiago pues hemos estado picando un poquito el ajo vale te he dejado uno a ti importante el ajo yo siempre lo corto a la mitad y esa parte esa hebrita que tiene dentro se llama germen que es lo que a veces nos repite en el estómago y eso se lo quito siempre entonces lo vamos a cortar a la mitad quitamos el germen y continuamos picando ponte cómodo para no cortarte el germen se lo quitamos con los deditos así fenomenal ahí vale y aquí y todo es el germen fuera y a picarlo picarlo con cuidado que no te cortes es que no son muy gratis no verás tú tómate todo el tiempo del mundo que no tenemos prisa vale y ahora cuando terminemos el ajo vamos a pasar a picar el perejil que ya hemos lavado vale perfecto oye Carlos te quería preguntar dime la merluza se le puede quitar la piel o algo antes de hacer o no se la puedes quitar hay gente que le gusta y si no se la quita y a los que no le gusten pues la pueden quitar es más se le puede quitar al pescadero o lo quitas tú en tu casa pues te lo puedes comentar al pescadero que te lo quite él no hay ningún problema por como si a mí la piel de la merluza sí que me gusta por ejemplo pero hay otras pieles para el bacalao no me gusta porque es un poquito más dura para el salmón tampoco que es muy dura vale perfecto fenomenal muy bien ahora ya tienes el ajo lo ponemos ahora en el platito si quieres ayudar con las manos que las manos del cocinero están siempre limpias acuérdate de eso que no las lavamos tantas veces y ahora vamos a picar el perejil eso la basura y el perejil mira te digo como lo pico yo que lo ponemos todo así bien cogidito y nada con un cuchillo despacito luego te va a tocar picarlo así y luego lo picaremos todo así en la cheta vale todo tuyo con cuidado todo hasta el final todo hasta el final y una vez que ya las últimas partes de la ramita estas que ya no tienen hoja esto es lo que desechamos toda la basura que tenemos en la basura el punto de basura y ya esas hojitas de perejil los picamos que mira te recomiendo ponte los dos deditos en vez de sujetar la hoja con la mano sujetas con los dedos así vale y esta mano no hace nada de fuerza ni presión tan solo va apoyada vale así ponte cómodo para trabajar más cómodo muy bien entonces ya este sería el último ingrediente que tenemos que cortar y de aquí nos vamos a pasar a los fogones para lo primero que vamos a hacer que es lo que más tarda que por eso es lo que hay que empezar lo primero es a ponchar la cebolla pocharemos la cebolla y tiene que estar tan blanca tan blanca que no tenga nada de resistencia en la boca ¿es como caramelizarla? es antes de que se caramelice se pocha la vamos a pochar con aceite le pondremos un poco de sal para que acceder un poco el progreso de pochar y de vez en cuando le iremos echando agua y al final del todo le pondremos un poco de vino blanco vale para que coja ahí un poquito de sabor a vino blanco más ricas todavía ¿no? y ya te digo el vino blanco depende del día de la semana se le pone más o menos vale, vale acuérdate que son las formas que yo siempre le digo para mis copineros el viernes más ¿no? el viernes y el sábado ahí le ponemos más vino claro, claro pero el lunes el lunes poquito un poquito porque empieza la semana esa, esa es la buena ¿así o más picadito? un poco más un poquito más vas muy bien pero un poquito más importante que veo que se te está moviendo la tabla yo siempre le vamos a poner si no es suficiente siempre solemos colocar un papel debajo de la tabla si, si ¿ya ves que se te sigue moviendo un poco? le ponemos doble papel debajo de la tabla ¿vale? papel con un poquito de agua para que no se nos escurra que es muy peligroso tener una tabla que nos baile si entonces vamos a ponerle un papelito a otro así aprieta fuerte ¿vale? y a ver si se mueve la tabla como se siente no mueve menos ¿no? al menos mucho menos vale como suena ¿eh? si lo de perejil una vez lo tengamos cortadito lo vamos a reservar sobre un papel absorbente ¿vale? lo ponemos aquí para que supe toda la agüita que tiene lo guardamos ahí para luego cuando lo vayamos a utilizar muy bien ¿vale? le voy a dar una agüita a la tabla y ya con esto nos vamos a yo estoy aquí más cerca no te preocupes y ya con esto nos vamos a los fogones vale perfecto ya tenemos todos los ingredientes bien picados bien cortados tenemos la patatita en cachelos la cebolla el perejil y el ajo bien picadito unos guisantes que cogeremos ahora las gambitas los lomitos de mezluza que me han traído hoy que tienen una pinta muy buena por otro lado tenemos la harina unos esparragos el vino el caldo de pollo sal, pimienta y un poquito de aceite y con estos ingredientes nos vamos a montar una buena meruca una buena meruca bueno pues ya estamos bueno pues ya tenemos todos los ingredientes aquí en los fogones y ahora yo recomiendo siempre empezar por el ingrediente que más te tarda en hacerse en este caso es la cebolla para que se poche bien ya te digo le vamos a echar un chorrito de aceite de las cazuelas y echamos toda la cebolla con la tapa puesta un pellizco de sal y le damos caña así señor la cazuela es la que tenemos ya preparada toma te acerco mientras que echarle un chorrito de aceite dentro así sin miedo la cebollita lo bien te ayudas con la mano con una espatulita fenomenal mueves toda la cebolla para que coja un poquito el aceite lo haces cojo el platito ¿vale? el fuego yo siempre recomiendo el fuego al principio tenerlo a tope de potencia porque la cebolla tiene mucha agua se va a evaporar mucho agua entonces ya le ponemos la tapa pues dale a tope hasta que coja la temperatura que queremos ahí ¿vale? entonces lo segundo vamos a empezar a sellar los pescados a eso ya nos olvidamos de ello le echamos un pellizquito de sal acuérdate un poquito que eso te va a acelerar un poco el proceso un pellizquito así fenomenal es mucho mejor como lo estás haciendo bien con los dedos porque normalmente esto te viene con una tapita que no sabemos cuánto sal le estamos echando y con los dedos lo controlas mucho mejor ¿vale? pues eso ya nos olvidamos vamos a encender el fogón para ir sellando el pescadito y la pampa eso como tiene mucho agua al principio vamos a dejar un poquito abierto para que salga el vapor y así lo tenemos controlado vamos a encender vamos a encender el fogón de la cazuela esta de aquí sí toma que tomo perdona que te lo he quitado antes un mechillito y en esta cazuela vamos a ir sellando sin tapa al principio al máximo siempre hasta que coja la temperatura que queremos y aquí vamos a sellar lo primero el pescado después del pescado las gambas de acuerdo importante en este caso tenemos una merluza hay que preguntar siempre no sé si la has comprado en la pescadería en el supermercado donde la has comprado en el congelado perfecto entonces te estás asegurando de que el producto esté congelado sí, claro te digo uno de los pescados que más anisaki tiene es la merluza y luego el segundo el rape son dos pescados que hay que tener muchísimo cuidado entonces tenemos que preguntar siempre al pescadero si está congelado el género que nos están vendiendo si lo compras en el supermercado en una bandejita ese producto ya viene congelado y bien como lo has comprado tú pues es lo mejor que ya es comprar directamente el producto congelado hay que congelarlo 48 horas en 48 horas te aseguras de que no venga y que si viene anisaki que todo se muera ¿vale? hay que prevenir es muy importante ¿vale? mira tenemos por otro lado mientras que se calienta esta cazuela tenemos el agüita de los guisantes le vamos a poner en el agua de los guisantes un pellizco de sal y nos vamos a cocer todo lo guisante ¿vale? hasta que estén bien tiernos que los irás probando tú así sin miedo perfecto luego a la sartén esto vamos a esperar a que rompa a hervir y mientras tanto a la sartén esta donde vamos a sellar el pescadito le vamos a poner un chorrito de aceite que ya hemos sellado en otras ocasiones así perfecto ¿vale? importante cuando no sabemos cuánta cantidad de aceite hay que echar cuando sellamos una cosa un pescadito en este caso con que tenga una primera capa de aceite no hace falta que tenga un dedo que tenga una capa muy finita de aceite suficiente ¿vale? vale vale vamos a coger el pescadito y te quería preguntar que no te he preguntado todavía todos los días que llevamos juntos espera vamos a comprobar la temperatura ¿vale? vamos a poner así la mano que no estamos seguros vamos a aguantar un poquito más tenemos que tener esta cazuela al aceite bastante caliente lo puedes apoyar ahí y mientras te va a preguntar ¿cuál es tu plato favorito? macho que hemos hecho un montón de platos lo que me gustó mucho fue el pollo al ajillo el pollo al ajillo ¡oh! uno de mis favoritos se va a reventar chico que rico que rico que bien la verdad me salió muy bueno sí, sí me salió extraordinario y también me gustó mucho la sopa castellana y la sopa castellana la sopa castellana además que tenía no sé un saborcito especial pues me alegro sí, sí con tu jaboncito con todo la verdad es que me acuerdo de tu pollo que hicimos juntos que le quitaste toda la piel a todo el pollo y vamos era una maravilla el horno y estaba el pollero se cargó de quitarla eso, eso ¿qué está el pollero? y el culo fenomenal que eso se tiene la clándula de la grasa que eso sabe fatal es rico sabía el pollo que bien pues me alegro mucho y luego también me gusta el primer día el primer día que hicimos un revuelto revuelto de setas y champiñones que bien sí, sí, sí sabía muy bueno que rico también lo importante que es lo que estamos haciendo todos los días es dorar bien todos los ingredientes sellarlo despacito bien todo y luego cuando vas viendo que te va saliendo las cosas te animan más o sea que cuando te lo comes y está bueno pues tampoco era tan difícil eso es y te vas animando y te vas animando claro pues cuánto madero por eso yo espero el jueves que viene el pisto el próximo día nos toca un pisto muy rico además pisto con unos huevitos fritos este te va a encantar el pisto sí, 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 seguro está muy buena seguro porque la verdura me gusta mucho muy bien pues mira ponemos así la mano que notas que ya empiece a coger temperatura vamos ahí sellando el frescado como siempre primero la piel vamos a hacerlo si quieres de dos trozos en dos trozos es el tonido ¿vale? perfecto y aquí en este momento en este momento vamos a bajar el fuego ¿vale? porque lo tenemos a tope ya ha cogido la temperatura que queríamos y lo ponemos a fuego medio nos olvidamos hay a veces que el pescado cuando lo apoyas se suele encoger para que no se encoja lo que recomiendas es apoyar un poco así nada más está el pescado para que no se contraiga ¿vale? y que tenga más o menos la misma forma te has fijado que cuando lo has lanzado te has salpicado ¿vale? eso es porque al tener un producto congelado todavía tiene un poquito de agua entonces cuando entra en contacto el agua con el aceite pues es una bomba explosiva que... muy bien entonces es importante en este caso hemos puesto papel absorbente pues ponemos más papel absorbente hasta que estemos seguros de que no tiene nada de agua ¿vale? para que no ocurra nada pero no te has quemado ¿no? ¿estás bien? si, si, si perfecto poco más si quieres si mira vamos a coger estos trocitos apoyas ahí un papel y volvemos a poner así fenomenal ¿vale? así por la cara de las pies que es la primera que vamos a lanzar la merluza vamos a ponerle un poquito de sal este es el momento que le ponemos un poquito de sal esto tengo que preguntar que cuando se va los deditos si lo haces un poquito más alto es verdad que me lo dijiste un poquito así va a caer la sal por todo el pescado y no concentras todo en un punto la sal es bien fantástico muy bien pues nada ¿vale? pues ahora que está haciendo la melucita tenemos la cebolla por ahí tendrás que vigilarla de vez en cuando tendrás que abrir la tapa mover la espátula darle un meneo perfecto veo que el detalle de abrir la tapa que es importante que cuando abrimos la tapa suele tener vapor que está pegado la tapa entonces tienes que abrirla y que apunte como estaba haciendo fenomenal que apunte el agua a la cazuela porque siempre te va a caer agua ya va cogiendo color doradito mira muy bien pues de vez en cuando le digo tendrás que moverla 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 y te voy a ir preparando un vasito de agua ahora te doy un vasito de agua así fenomenal pues la tapa un poquito abierta nos olvidamos y mira tenemos ya hirviendo el agua de los bizantes vamos a coger los bizantes y los estamos todos para dentro toma te los paso los voy a echar todos de golpe con la cajuela así fantástico mira que te voy a llenar esto de la puta para que se lo eches a la cebolla vale aquí te has que disfrutar un poco como está dorado vamos a ponerlo un poquito más dorado un poquito más dorado así como el pollo al ajillo te acuerdas que doramos bien pues así el dorado lo que estamos haciendo es que potenciamos el sabor vale toma este cazarrito de agua para que se lo pongas a la cebolla a la cebolla porque ya has soltado todo el agua que tiene la cebolla y ahora le das un meneo le pones la tapa ahora sí que le puedes poner la tapa del todo lo que vamos a hacer es acelerar un poco el proceso para pocharlo tenemos que hacer este mismo proceso de echarle agua a la cajuela varias veces hasta que esté completamente blanda luego le vamos a añadir el ajo el vino blanco y lo pondremos ahora está a tope de potencia a la mitad para que absorba cuando le pongamos el vino blanco lo pondremos a la mitad vale entonces tenemos tres cazuelas a la vez cuando te has visto con tres cazuelas manejando en tu vida ¿no? el primer la cama pues mira truquito cuando empiece a estar hecho el pescado notarás que por las laterales del pescado se empieza a poner de otro color un poquito blanco vale eso mismo mira este de aquí ya lo estás viendo te está guisando el pescado de que ya está ya tostadito vamos a comprobarlo con cuidado si quieres te puedes ayudar con la mano lo disfrutas con un dedito así de la mano muy bien ¿qué es el color que tiene? así dorado precioso mira que bien este te ha salido fantástico vale entonces el pescado por el lado de la piel se le pone más tiempo hasta que coja color y por el otro lado es solo un marcado muy rápido porque luego lo vamos a terminar en la salsa que está pasando con la cebolla ¿pero esto es un poquito de sal? no solo le ponemos la sal por la carne por la piel no le ponemos sal y más o menos es la mitad yo creo que ya lo podemos ir sacando porque luego se termina lo queremos un poquito crudo por dentro ahí tienes el platito con papel absorbente fenomenal ayúdate así ahí fantástico ¿recho más aceite o...? vamos a ver necesitamos una capa muy fina yo creo que le falta una gotita para tener esa capa ¿vale? o sea nada un chorrito nano así perfecto lo vas a mover bien yo creo que como estaba caliente de antes vas a tener ya una buena temperatura ahí tienen los lomitos con la piel con cuidado ¿vale? ¿ves como se encoge el pescado? en los restaurantes lo que hacemos es eso cuando ponemos el pescado sujetas el pescado con la mano para que no se doble la piel ya no sale tanta agua ¿no? lo hemos dejado un poco mejor no te has aplicado la frente eso pues ya lo sabes para la próxima hay que ponerle tanta agua como necesites para quitarle toda la humedad eso lo vamos a ir moviendo que es la cebollita ¿esto es solo un poquito de agua o...? pues seguramente vas a echar hasta tres casi dos más de agua cuando veas que no tiene agua te dejo aquí preparado este otro bol y cuando veas que no tiene agua le ponemos el segundo gato vale fantástico Santiago pues mira lo que hemos hecho ahora hemos sacado el guisante lo has probado tú que estaba bien blandito por dentro muy bueno le hemos cortado la cocción importante para que no se siga cociendo el guisante con agua fría le cortamos la cocción lo ponemos debajo de un grifo con una cuidad fría y ahí ya los tenemos listos y reservados para luego vamos a ir poniendo en esta zona todos los ingredientes que tenemos preparados ahora que vamos a hacer las gambas vamos a hacer las gampitas que nada vamos a hacerlo de dos fases la mitad de la primera vez y luego la segunda para que no se en agua las queremos doradas como el otro día voy al agilio entonces tú ya sabes todos los ingredientes le tendrás que poner a lo mejor una gotita de aceite más a la sartén fantástico y en vez de lanzar todas a la vez lanza una primero a ver si ya tiene buena temperatura una gambita vale puedes repartir si quieres mira repartelas cógete la mitad las repartes por la sartén para que cada rampita tenga su espacio así está caliente el aceite pues mira vamos echando ya te digo cógete la mitad tómate acerco el platito y si quieres ayúdate con la otra mano así así fenomenal así importante en esta cosa que estamos haciendo ves que suelta la gamba un montón la gamba tiene al ser gamba congelada tiene un montón de agua y lo estás viendo que sale de cada gamba está saliendo un montón de agua entonces por eso no sueles hacerla en dos tandas para que si estamos todas a la vez en vez de sellarla se te van a cocer vale que es lo que no queremos si nos cuesta ¿es que esto no está alto? no a esto no lo está mortal si quieres comprobar un poco como va esto te olvidas de ello así así sin moverla vamos a vamos a esperar esto vamos a dejarla que se queme bien por una parte y cuando ya esté quemadita bien por una parte es cuando le damos la vuelta ¿vale? y las mueves todo el rato así no se te va a sellar nunca porque tiene entonces la dejamos así nos olvidamos de ella ya la de un rato le damos la vuelta en este momento la cebolla más o menos la tienes que tener a un 80% de cocción por el tiempo que llevamos es ahora cuando le ponemos el ajo el ajo picado te lo voy a pasar todo de margen un poquito picado para ti ¿vale? ¿te das mucho en tu gusto? pero que sema ¿eh? así fantástico todo el ajo lo integras todo bien lo mueves bien vale fenomenal vamos a ponerle tomata de la tapita y no nos olvidamos de ello por un ratito más ¿vale? que ahora suelte y sube todo el ajo aquí ya me he hecho mucho agua eh sí si todavía estuviese duro y tiene resistencia a la cebolla le ponemos poner un poquito más de agua no hay ningún problema te voy a preparar si quieres mira dale la vuelta solo a una gamba solo a una para que verifiquen si se está dostando o no si si esa la tiene perfecta ves o sea en vez de las gambas se las de esta una vez las dejamos que se tueste bien y luego le damos la vuelta para que no suelte tanta agua ¿vale? pues puedes ir darle la vuelta mira podríamos dar la vuelta como sabemos que están todas podemos hacer así y le dar un poquito para que más o menos entonces por ahora las que no hemos dado la vuelta que son esas cuatro de aquí si le tienes con la palita te das la vuelta tú en este momento es cuando le puedes agregar un poquito de sal a la gambita ¿vale? y luego cuando lo terminemos te voy a dar por aquí un platito con papel absorbente como hemos hecho y como hacemos siempre para quitarle toda la grasa que es de la cocción y lo ponemos en este lado y lo tenemos reservado ¿vale? un poquito repartido por todo si le quieres dar un veneno así moviendo la cazuela y eso ya lo podemos sacar y vamos a por la segunda tanda así fenomenal y ahora con ayuda de la pala aquí tienes el platito con el papel absorbente la sacamos y vamos a por la segunda así con un color bien doradito bien bonitas muy bien vale más así que vamos a bajar eso a lo mejor hay que agregar un poquito de una gotita de aceite ¿vale? así ya muy bien y vamos a por la segunda cámara toda así guay está abriendo el hambre el coño eso bueno vale pasadlo esto por aquí y sin moverlas mucho las dejamos así nos olvidamos de ellas mira a ver cómo va eso esto va por el tiempo que tiene mira si quieres podemos quitar ya la tapa te la apoyo por aquí vamos a quitar la tapa y es ahora cuando vamos a agregar el vino blanco ajá que te lo paso el vino blanco sí tendremos que poner el fuego al mínimo ¿vale? vamos a echar el vino blanco y lo que queremos es que la cebolla que está prácticamente deshidratada que absorba la vamos a volver a hidratar y que absorba el vino cuanto más despacio pongas el fuego más sabor va a coger la cebolla va a absorber el vino más despacito y se va a impresionar bien de sabor entonces como tampoco queremos una cebolla súper potente que nos va a todo pegar el quiso vamos a ponerlo a fuego medio con fuego medio suficiente tomas tendrás que estar el vino acuérdate el día de la semana y el siguiente día de la semana pues ya está fantástico así cortamos ya muy bien y volvemos a comprobar lo mueves todo bien lo impregas bien fuego medio la tapa quitada y una vez que ya tengas todo eso comprobado vamos a ver que punto la gambita seguro que te ha cogido color con otra cazuela porque ten en cuenta que esta sale de tiene agua esa pala al sacarla de la cebolla va con humedad para que no te salte mira ya está conjunto con el orcito fantástico fenomenal vale importante que no estén pegadas que cada una tenga su espacio en la sartén y ahora le ponemos un poquitín de sal cuando le hayas dado la vuelta a todas le ponemos un poquitín de sal así muy bien vamos a darle 10 segundos más y la sacamos y ahora que nos quedaría y ahora que nos quedaría ya tenemos las gambas tenemos el pescado y los guisantes vamos a esperar a que se evapore prácticamente el 90% del vino que tenemos y le hemos estado ahí y cuando nos quede un poquito de caldo es cuando le agregamos la harina vale lo tendremos que mover bien y después de la harina es cuando le ponemos ya las patatas el caldo de pollo que cuesta en un caldito de pollo y con eso sería todo las gambitas que no te nos quemes yo creo que ya las tienes doradas pruébalo y si las tienes bien doradas pues las sacamos sal así que nada bastante blandita con que esté a un 80% en vez de 100% sería blanda a un 80% en este momento es cuando le vamos a poner la harina vale le pondrás una cucharada una cucharada pequeña pero hasta arriba del todo perfecto lo vas a partir por toda la cebollita y con la pala de silicona lo vas a integrar bien vale si si intégralo bien una vez que esté integrado verás que caldito bueno no te he dicho que hemos dejado un poquito de caldo vale muy importante tener un poquito de caldo antes de echar la harina un poquito ahora lo vas a mover bien que es lo que estás haciendo así fenomenal el caldo se lo ha chupado toda la harina y en este momento es cuando le ponemos todas las patatas de golpe y te voy a pasar un caldo de pollo que tienes por aquí todas las echas de golpe todas a la vez fantástico y con este caldito de pollo tendrás que echarlo hasta cubrir las patatas utiliza así que la mano derecha que te va a resultar más cómodo si un poquito más y eso tendrás que echar caldo de pollo hasta cubrir las patatas así así está bien vale muévelo lo vuelves a integrar todo que es así fantástico y en este momento una cosa muy importante es echarle y le vamos a poner ya la mitad del perejil te pondremos te lo acerco la mitad del perejil para que suelte un poquito vaya soltando ya sabor un poquito de sabor y la otra mitad nos lo reservamos para utilizarla al final del plato para que nos dé color porque ahora mismo el perejil que acaba de echar se te va a quemar y lo que queremos es una salsa bien verde bien bien bonito un verde claro vale fantástico entonces en este punto ya tenemos toda la salsa preparándose tendrás que comprobar la patata más o menos cálculate de 15 a 20 minutos tendrás que comprobar una patata y cuando la tengas blanda en ese momento ya le vamos a poner los guisantes las gambas y todos los ingredientes que nos quedan para que se termine de cocer de acuerdo así que ahora mismo no podemos hacer nada esperemos un poquito 15 minutitos comprobar una patata en esto yo siempre recomiendo darle a tope que lo tienes a tope una vez que rompa a hervir lo ponemos a la mitad y lo dejamos cocer despacito vale de acuerdo así que nada vale perfecto Santi pues mira ya han pasado esos 15 minutos un poquito largos la patata la hemos comprobado con un cuchillo de que esté blandita la tenemos perfecta la salsa tiene una textura ahí espesita maravillosa y en este momento es cuando le echamos el resto de los ingredientes y con esto mira te voy a pasar glisantes para adentro además el perejil está negro como me dijiste se ha puesto negro después de toda la cocción para cocer las patatas vale las gambitas para adentro las gambas así perfecto fuera y te voy a dar la otra mitad del perejil que teníamos aquí reservada si quieres con la mano derecha te vas a ayudar mejor así vuélcalo directamente perfecto y los espárragos que los hemos cortado ahora mismo que también más o menos del tamaño del grosor del dedo gordo vale espárragos para adentro y todo esto lo vamos a mover para integrarlo todo bien vale entonces en este punto es importante por ahora no le hemos puesto nada de sal no tiene lo único sal que lleva es la sal bueno de los mismos alimentos del pescado y la sal del caldo entonces en este momento es cuando probamos lo tienes que probar probate con una cucharita que te paso por aquí ahora mismo y tendrás que ver el punto de sal que tiene el caldo seguramente le falte pero yo siempre le echo la sal al final para no pasarnos de sal ni nada sopla bien y no te quemes vale yo imagino que estará un poquito soso un poquito un poquito vale le vas a usar la sal que tú consideres es mejor estarle poca sal lo vuelves a mover lo pruebas otra vez para no pasarnos nunca vale bueno con esta cantidad de sal que le has puesto yo creo que lo vas a tener perfecto sí sí vale y ahora en el último ya tenemos la salsa ya tenemos el perejil integrado los grisantes los espárragos un toque de pimienta negra efectivamente vamos a ponerle un toquecito de pimienta negra vamos a hacerlo al revés que a lo mejor te va a caer mejor ooooh dale un poquito al molinillo ah sí fantástico importante los espárragos los hemos echado al final porque ya te vienen cocidos en el bote claro vale ya sí un poquito de pimienta negra lo movemos y ahora en este momento le vamos a poner el pescadito colocado le pondremos la tapa con la piel hacia arriba después vamos a poner la tapita y que cueza a fuego muy despacito durante dos minutos vale eso va a ayudar a que el pescado se caliente que se termine de hacer por dentro le ponemos la tapa y en dos minutos vemos que tal nos ha salido vale perfecto vale Santi pues vamos a ver que tal nos ha salido vamos allá le quitamos la tapa vaya color vaya color y olor mira enséñaselo a la cámara que lo vea bien sí enfoca mira que buena pinta la salsita la tienes espesa perfecta el pescadito bien cocinado extraordinario maravilloso pues mira mientras que colocas un plato para que lo veas todo el mundo lo bonito que te ha quedado porque no le cuentas a la porque no te atreves a decir a posibles alumnos gente que se quiera apuntar a este curso así perfecto muy bien ¿qué le dirías a alguien que se quiera apuntar el curso? pues mira le diría que no hiciera lo que yo que al principio iba con temor sino con valentía además se pasa muy bien aprendes un montón te relaja y y la verdad que que no tengo nada más que decir yo la verdad se lo recomendaría a todo el mundo sinceramente todo el mundo que esté en una situación como yo que no sepa cocinar o que quiera aprender sus técnicas de cocina o sea que es un curso muy recomendable para todo el mundo muy recomendable una experiencia que nunca te habías atrevido y de repente has visto que te gusta y todo ¿no? sí, sí, sí me gusta y me relajo muy bien pues eso es lo que yo me relajo en la cocina muchísimo me pongo la musiquita fantástico pues nada bueno yo quiero seguir aprendiendo muy bien pues te veo el próximo día que me parece que nos tocan las lentejas que nos quedamos a medias lentejas sin pistos ahora te doy la hojita la receta para que compres todo ahí está y el próximo jueves nos vemos a la misma hora ¿qué te parece? antes un poquito antes bueno nos despedimos de la gente adiós amigos y un abrazo a todos hasta siempre hasta siempre y un abrazo a todos